¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Un minuto de retraso, ya no pude poner los audífonos, otra vez llegamos rayando el caballo. Fíjense que fui a la montaña. ¿Cómo rinde el día con la diferencia del horario? Irán misa, no es poner la ideología. Nos levantamos poco antes de las ocho, fuimos a la montaña. Lluvió la madrugada de lunes. Nos dicen, muy fuerte yo creo, porque la entrada estaba solo algunas pozas con agua. Puedes pasar bien, porque cuando llueve muy fuerte difícilmente pasas sin mojarte los pies. Pero que es constante las lluvias. Ya pasó la temporada de lluvias, ya está saliendo. Y está maravilloso, porque una parte de un lecho, de un arroyo, de un río, que ya estaba seco, está lleno de agua. Rumbo a la supervista, donde solté simbólicamente las cenizas de mi hermanito Valfrey Vargas. Está lleno de agua todo el camino. Hicimos un circuito grande, porque por allá puedes llegar a la poza después de un rodeo grande que le gusta a Ema. Fuimos a la poza. Ema ya se puede meter ahí el tiempo que quiere. Está helada. Yo todavía tengo que hacer un esfuerzo mental para esa sensación que tengo de huesos de cristal. Fue una muy bonita caminata. Está bellísima la montaña. No nos encontramos a nadie. Bellísima, bellísima está. Me hace mucho bien. Me hace mucho bien. Un esfuerzo grande, como dos horas, poquito más de dos horas. Pues no es caminata continua, porque si nos tardamos un rato ahí entre que nos encueramos, nos metemos al agua fría, salimos, nos secamos, hacemos los tres minutos y caminamos. Cerca de dos horas, pongamos, de caminata. Es una caminata fuerte. Como llovió, hay partes peligrosas, son muy resbalosas. Hay alguna parte del barro muy, como chicloso, haz de cuenta, es como si fuera pista de patinaje. Pero bien, bien, ya tenemos experiencia. Lo cual no quita que de repente puedas poner un madrazo. Y le dije, vamos a desayunar a la guarida de vaco que está en el mercado. Es un muy buen lugar, la verdad. Se come muy, muy bien. La calidad de los alimentos es espléndida. Como dicen los gringos, good value, o sea, el valor, la relación calidad-precio es excepcional. No es un lugar barato, tampoco es un lugar caro. Es muy agradable y se come muy, muy bien. Y la gente conmigo está cabronamente cálida. En una foto saliendo la chingada. Y le dije a Emma, vamos a Nueva York, dice Nora, la dueña de Valle Místico. Guggenheim, le digo yo. Porque Cuernavaca es muy reaccionaria una parte de Cuernavaca. Son clase medieros en el sentido peyorativo. Un sector muy acomplejados, muy majaderos. Entonces, en el Costco ya nos había pasado. Digo, en la CD Market. Se creen fifís. O sea, ahí no compran los fifís, hombre. O sea, traen puras cosas directas de importación. Quienes tienen más de 500 millones de dólares ya parece que van a ir a CD Market. Pero hay quienes nos pasó en plena pandemia un tipo muy, muy hostil. Agredió físicamente a Emma. Y ahora le dije, pues ya me los conozco, hombre. Le dije, vamos así de marque, le digo, pero orejas de pescado. Porque son muy majaderos. Y una pareja con sus chiquitos, hombre. Nuestro fenotipo. Este, y acomplejados. ¿Qué hace ahí? O sea, buenas tardes. Le digo, buenas tardes. Y yo, jodiendo, hijo, voy a sacar el celular, los voy a grabar. Dije, si son más morenos que yo, me dan lo mismo, hombre. Pero ellos no. Terrible, hombre. Muy desafortunados. Y una señora, del sector medio también, se acercó y dijo, ¿por qué no podemos vivir en paz? Tiene usted razón, le dije. Ya, de la vuelta y me fui. Este, pues cierto, hombre. Más allá de nuestras diferencias, que van a estar ahí, que se van a resolver electoralmente, para, en favor nuestro, para su mala fortuna, les va mejor. Les va mejor. Es increíble que añoren quien los robaba, quien los mentía, quien los despreciaba, quien los odiaba, quien los asesinaba. Es increíble. Pero, bueno, pues así está la vida. Y lo dije yo, y ahora vamos al Costco. No, hombre, en el Costco, pues como la gente compra por mayoreo, seguro hay hasta barroteros y todo. Muy bien, muy, muy bien. Creo que hice la mayor compra que haya hecho yo, de dinero, una locura. Pero, como se va a quedar aquí estos días, el próximo lunes es su cumpleaños. Entonces, pues ahí compramos cosas y todo, porque él es un desastre. Ahorita no está la camioneta, pues se lo digo como si no estuviera, ¿no? O sea, aquí se queda, es un desastre. Entonces, trajimos un montón de cosas, ¿no? Fíjense del City Market, para que más se arda a la derecha. O sea, lo único que compro ahí son los vinos, yo no tomo. Y ella toma poco, entonces toma los vinitos chiquitos. Y ahí si compras 12 te hacen un descuento. Entonces, compras sus 12 vinitos, los cune. Y una señorita nos recomendó unos franceses, que no me acuerdo cómo se llaman. Que fue cuando nos agredieron. Y las aguas, ¿no? Las aguas Perrer con toque de lima. Y los jabones de almendra. Fundamentalmente eso es lo que compro, porque comprábamos antes té. A mí me gusta el té helado, la bebida. Pero es con alta fructosa, entonces dejé de tomarla. Los chocolates no me gustan los chocolates. Eran muy elegantes, son pedorros todos los que hay ahí. Y bueno, a mí me gusta el niebre, perdón. Y lo hubo, en algún momento ya no lo hay. Arcadio Barroni López, señor diputado político, patro, otra maestra, legislador de tribuno. Entonces no compro ninguna otra cosa. La burrata, a mí me gusta mucho la burrata. Hay una que traen de Estados Unidos, hay que la venden. Y para contar, Emma compró jamón serrano, a mí no me gusta nada el jamón serrano, el lomo, el jamón serrano, nada. Ahí compró unos turrones que había, turrones, ¿no? Y ya, ah, y compramos un panetón. Pero eso pues era de temporada. Vamos con todo nuestro próximo presidente Benjamino. Muchas gracias, doctora Noruña. Muchas gracias por la cooperación. Y en el Costco súper bien la gente, hombre. Qué agradable, qué motivante y qué lamentable que la gente acomplejada considere que hay lugares donde tú no puedes estar racista y clasista, pero nada más no se ve en un espejo. Racista y clasista, ellos los deben ver con absoluto desprecio a los que nos quisieron molestar. Porque, pues, no, no, ahora sí que no dan el tipo del prototipo que supuestamente hay que admirar, ¿no? En fin, de tomos estoy muy contento porque después de leer Martin Luther King, yo tranquilo, hombre, porque me quedó claro que uno lo único que puede hacer es poner su voluntad, hacer la tarea que a uno le corresponde y quién sabe qué vaya a suceder. Y si cualquiera pudiera decir que Martin Luther King era un tipo exitoso y en realidad debió haber sido un tipo con un nivel de sufrimiento personal enorme, sabía que iba a dejar huérfanos a sus hijos, amaba a su mujer, amaba a sus hijos, amaba a su pueblo y sabía que iba a pagar con su vida, cuando matan, vivió cinco años más, cuando matan a John F. Kennedy, 62, seis años más, 63, ¿no? A John F. Kennedy en el 63, creo que fue el mismo año de la gran manifestación, de la marcha a Washington, y él comenta, me va a pasar lo mismo. Y así fue, tiempos terribles, prácticamente todos fueron asesinados, Malcolm X, antes Medgar Evers, James Baldwin se salvó porque se fue a vivir a Europa, Angela Davis increíblemente se salvó, y de veras lo digo, increíblemente, Asata Shakur porque está en Cuba, exiliada desde entonces, es terrible, terrible, este, no hombre, ya se cayó Facebook, por cierto, me pasa, Sema, de la caja que está ahí, un ejemplar de cada libro, se los quiero presumir, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de la labor del Consejo Editorial, tenemos unos librazos también por sacar, y este, y estos ya están, los vamos a repartir en la Feria del Libro de Guadalajara, y, bien, la oficina también hay, no, son como siete, diferentes. Ahorita busco más, aquí es Malcolm X, Angela Davis, y veo yo como una prisión en llanto. Aquí está Abolición del Trabajo, Este No Soy Tu Negro, Asata Shakur, ahorita se los enseño, estoy muy contento, la verdad, y, pues fue una buena, una buena, este, caminata hacia, hacia el, hacia la montaña, hoy yo creo que va a volver a llover, así es que mañana puede estar bellísima, y es mi último día acá, mañana me voy, terminando la transmisión, me voy al DF, porque salgo a las seis de la mañana, y no llego a las nueve, da cabrón el tráfico de Tlalpan hacia la Cámara, es una pesadilla, entonces no voy a ir mañana, en la noche mejor, ya decidido, y ya está encima la fecha del 12 de noviembre, en once días, de este sábado, en ocho, doce del día, Plaza de Santo Domingo, fíjense que, no, solo hay esos tres más, no, falta, ahorita te voy a decir, está, está también, hombre, está, así, cuatro, sí, estos son seis, estos son seis, sí, sí, no falta ninguno, fíjense, se los presumo, todos con el sello del Consejo Editorial, la abolición del trabajo, de Bob Black, es chiquitito, vean, chiquitito, este no tiene introducción mía, no quisieron, pepitas de calabaza, ni ve yo como una prisión en llamas, ahí está el sello del Consejo, ahí está otra vez, quién sabe qué traen con Facebook, ármense de paciencia, porque me lo tiran, ya ven que no importa dónde esté, al final le cortan el sonido, eso no es un error nuestro, de la transmisión, les decía, la abolición del trabajo, como una prisión en llamas, sellos del Consejo Editorial, negro como yo, de Griffin, es un librazo, hermano, este del que se pintó en negro para vivir, Asata Shakur, que sigue, sí hombre, me hubiera gustado oír, este, que sigue, exiliada en Cuba, Angela Davis, a los 30 años hizo esta biografía, y esta monumental, biografía de Malcolm X, que en realidad, la escribió, es un franco sabotaje en Facebook, lo que está pasando, un franco sabotaje, los números son ridículamente bajos, y este, y lo que han estado haciendo, es sabotaje, no se puede llamar de otra manera, vamos al tema, sobre el INE, hay una campaña, absolutamente de mala fe, absolutamente mentirosa, como siempre la derecha mintiendo, los medios mintiendo, no doy crédito que haya gente, que les haga caso, de verdad no doy crédito, ¿quién quiere desaparecer el INE? Nadie, mienten, nadie, cuando el IFE, pasó a INE, esa transformación, nadie dijo que querías desaparecer, el órgano electoral, por el fraude electoral, de Calderón, del tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón, Jesús Calderón, el IFE, liquidó, su credibilidad, otra vez, lean, así lo viví, de Luis Carlos Ugalde, que fue el presidente, del Instituto Federal Electoral, en la elección de 2006, cuando hizo el fraude, y ahí reconoce, que hubo fraude, y él argumenta, en el libro, que nosotros salgamos, es reconocer, que hubo fraude, y es reconocer, que el órgano electoral, actuó de manera, incorrecta, pero él mismo, reconoce, en el libro, que ganó, el hoy compañero presidente, ahí lo reconoce, no dice, ganó López Obrador, lo he dicho, porque una vez, con un tipo de Tijuana, un miserable, la verdad, ya sé, que se corta en Facebook, se ha estado cayendo, entonces, el tipo decía, que, que no era cierto, que estaba ahí, dicho, quería que dijera, si ganó López Obrador, es un idiota, no sabe leer, lo que dice, Luis Carlos Jugal, le da las cifras oficiales, menos de 15 millones, de votos, para López Obrador, menos de 15 millones, de votos, para Calderón, cerca, ambos, de 15 millones de votos, y luego, hay una parte, donde hace una crítica, López Obrador, y dice, para un candidato, que sacó, más de 15 millones, de votos, es inaceptable, su conducta, si sacó, más de 15 millones, de votos, ganó la elección, y sin embargo, dijeron, que había ganado, Calderón, el relato, que hace Luis Carlos Jugal, de lo he platicado aquí, de cuando llega, al tribunal electoral, que es una fortaleza, y llega, por helicóptero, Calderón, y él llegó en la camioneta, se equivocó, y llegó a la manifestación, todo el mundo, entró por la puerta atrás, y salió por la puerta atrás, su relato, tienen que leerlo, no tiene desperdicio, el libro, vale la pena, deben leerlo, así lo viví, de Luis Carlos Jugal, es más, debería publicarlo yo, en el consejo editorial, lo voy a hacer, vale la pena, vale la pena, lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, entonces, no he usado la historia larga, ya no se consigue, más que en saldos, y todo, vale la pena revisarlo, cambió, se acabó el IFE, y se hizo el Instituto Nacional Electoral, en los estados, había consejos estatales, electorales, y el gobernador, pues sí, tenía el control, de los órganos electorales, entonces, en un esfuerzo, de todas las fuerzas políticas, por quitarle el control, a los gobernadores, lo pasó, al INE, al nuevo órgano, centralizado, y salió peor, porque ahora, lo deciden dos personas, antes eran, treinta y dos, treinta y uno, y el de, quien estuviera de jefe de gobierno, ahora, lo decide, Lorenzo Córdoba, y su monaguillo, Ciro Murayama, entonces, salió peor, que peor, y además, no se hacen responsables, yo creo que hay que volver, a la federalización, bueno, no les hago la historia larga, otro problema, del órgano electoral, es que es de cuotas, ¿qué quiere decir eso? que, como lo nombra, el nacional, la Cámara de Diputados, por ejemplo, el año entrante, se eligen cuatro consejeros, nos tocó en la pasada, legislatura cuatro, salen, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, salen dos más, que no sé quiénes son, y, y se eligen, por mayoría calificada, la legislatura pasada, nosotros teníamos mayoría calificada, y a pesar de eso, son dos de derecha, pero de derecha, de derecha, en el sentido faccioso, nosotros no queremos, que nos, obedezcan, que sean imparciales, entonces, hay que elegir cuatro, el año entrante, ¿cómo se elegían? Pues se los repartían, la fuerza mayoritaria, por ejemplo, en nuestro movimiento, dos, o hasta tres, y le dabas uno o dos, a la segunda, y tercera fuerza, para tener los dos tercios, o a la segunda, si no necesitabas más que una, entonces se lo repartían, entre el PRI y el PAN, los consejeros electorales, si a veces le toca algo al PRD, en algún momento le tocó uno al PT, Irving Castro, desaparezca en el peaje, en carreteras, bueno, pues no lo creo, porque se necesitan recursos, para todo lo que hay que hacer, entonces, parcialidades, cuotas para cada quien, pues la suma de parcialidad, no da imparcialidad, tú debes tener ahí gente, que tenga un prestigio, que perder, que tenga una trayectoria, que cuidar, y que actúe como árbitro, imparcial, por más simpatías que tenga, se ponga por encima, de todas las fuerzas políticas, garantice el respeto al voto, nadie quiere desaparecer al INE, están mintiendo, el propio comité de Venecia, es una pandilla de miserables, porque que se elijan, bueno, pues si a ellos los elige, quién sabe quién, acá se trata que el pueblo decida, el pueblo va a elegir hacia un lado, hacia que apoyen al movimiento, pues el pueblo va a elegir a gente, que tengan prestigio, a quién más, que sean respetables, Iván Juárez, diputado, ¿cómo ve que los que se creen hijos de Carlos de Lin, que los pilotos de la Fórmula 1, los chismearon por estar muy seca de ellos, los chusmearon, una sopa de su propio chocolate, pues sí, pues sí, exacto hombre, no se dan cuenta, porque muchos pilotos son europeos, y entonces se creen superiores, superiores, el racismo está muy cabrón, es una laca terrible hombre, y el clasismo ni se diga, y pobres, porque creen nada, y estos indígenas mexicanos, son terribles hombre, son terribles, hay que erradicar eso, se va a costar, total, nadie quiere desaparecer al INE, queremos que sea, un órgano electoral imparcial, reitero, cuando el IFE cambió a INE, nadie dijo, ay quieren desaparecer el IFE, el secretario, Jacobo Seapeira, general del INE, va para 18 años, y ahí no les parece, que sea dictador, ni nada, un funcionario gris, que tiene el control ahí, que gana más que el presidente, que no lo elige nadie, el propio INE, los propios funcionarios, es el que le opera ahí a Lorenzo Córdoba, y el que les ha operado a los anteriores, entonces, pues es una cosa miserable, el tribunal electoral es peor que el INE, el tribunal electoral se acusan entre ellos de corruptos, y tienen razón, reestructurar esos órganos, es urgente, lo reconoce el PRI, el PAN y el PRD, las discusiones en corto, todos reconocen que no sirven a nadie, esos órganos electorales, facciosos, arbitrarios, prepotentes, arrogantes, que se creen un poder por encima, les gustaría ser Venezuela, porque en Venezuela es un poder, el poder electoral, aquí no, es un órgano autónomo pedorro, y se creen por encima, y atropellan a todo el mundo, entonces, es mentira lo que están diciendo, en defensa del INE, lo quieren desaparecer, mentira, que digan dónde, están como los del movimiento, que dicen que desaparezcan los pluris, y no se dan cuenta, que la propuesta del Comunicado Presidente, son puros pluris, y no quieren darse cuenta, y se les vale madre, y se cierran, y siguen de necios, diciendo mentiras, pues así está, igualito que la derecha, igualito que la derecha, con su campaña esta insidiosa, de que queremos desaparecer el INE, pero más si hay un órgano, si hay políticos desprestigados, son los del INE, el pueblo los alucina, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, los alucina, creo que los quisiera ver, que se diera una vuelta entre la gente, a ver cómo les iba, es este, hombre, son, indefendibles, indefendibles, bueno, pues qué hacemos, pues el internet que hay, me dicen que está fallando el internet, pero pues así está, así nos vamos, no, están aterrados, porque quieren ser honestos al inexacto, les da miedo y coraje a la vez, exacto, y conmigo están, lo que sigue de aterrados, no dan crédito, no tengo, yo traigo dinero yo, no traigo ningún aparato, en el propio PT, propio PT, pues es natural, en el PT hay de todo, y hay compañeros que andan en el oportunismo, ahí que queda bien con Claudia, con Adán Augusto, con Marcelo, o sea, como había, me acuerdo, había una obra de teatro, yo creo que era el extensionista, que llega el candidato del PRI, con la pancarta del PRI, llegaba el del PAN, y le volteaban, y ya estaba la del PAN, los mismos, era vaciadísimo, así están, hay compañeros que así están, hay compañeros muy, muy firmes, muy convencidos, pero hay otros, pues que andan ahí en el puro cálculo, pues así es, hombre, yo no me hago más la sangre, así es, y este, entonces, pues es muy frágil, la estructura en la que yo me muevo, o sea, pues es muy modesta, el PT es un partido muy modesto, y tampoco es que esté así, con todo, en apoyo mío, no traigo ni siquiera una persona, que vaya conmigo, que pagara el PT, se va a decirlo claro, Barbosa, que me cuate, la chega, nunca organizó algo, como lo que le organizó a, a Claudia, el fin de semana, o sea, según, era con quien simpatizaba, de los posibles aspirantes, porque han subestimado, han subestimado la posibilidad que yo tengo, siguen subestimándole, siguen pensando que no voy a llegar a ningún lado, yo creo que se equivocan, francamente, yo creo que en su momento, les voy a ganar, y, y van a decir que me apoyaban, y que tal, es el pueblo, es el pueblo, subí hoy una foto, que me mandó Mónica, de un hombre de Los Ángeles, Noroñas Pueblo, su playera de atrás, Noroñas Pueblo, está re bonita, bien diseñada, bien los colores, verde, blanco y rojo, creo muy bonita, oscura, no me acuerdo que colores, y negra o azul, y marino, no me acuerdo, nombre, rabiosos, rabiosos, les da, una diputada local, majadera, y este, criticando a Claudia, porque no resolvía lo de Kutzamala, es federal, es un ignorante, es federal, aunque sea agua para la capital del país, es federal, la responsabilidad del Kutzamala, y tuvo una fuga a la altura de Tizapán de Zaragoza, es como decir que es responsabilidad del municipio de Tizapán, pues tampoco, eso es federal, no anda de viaje en Juárez, en vez de, entonces yo le pongo, uy, que yo no sabía que era responsable, entonces contesta con sus majaderías habituales, como no se baña, o sea, si yo le digo que es una mugrosa, nombre, violencia política de género, pero ellas pueden insultarte, con su racismo, con su clasismo, provocar, y, tienes que dejar correr, todavía hay quien te aconseja, no, no caigan las provocaciones, o sea, es de una insolencia, francamente, feroz, pero además, es una tipeja ahí, por un lado sin relevancia, pero tan ahí, y yo solidario con Claudia, porque más fue por eso, si yo dejo correr al que estén golpeando a Claudia, ni me meto en problemas, pero es un error, dejar pasar esas cosas, porque hoy es Claudia, y mañana eres tú, perdón los de Facebook, está como nunca de mal, como nunca de mal, si quieren, pásense a YouTube, que está fallando un poco menos, terremoto en San José, California, en la de Bahía San Francisco, hace tres horas, y cómo está la gente, ya se fue de nuevo, hasta ahorita no se reportan, muertos, qué bueno, qué bueno, pues vámonos con calmita, pero les decía, muy hipócrita la derecha, criticando lo del INE, cuando ellos cambiaron el IFE a INE, y nadie vea las notas de su momento, donde se dice, quieren desaparecer el órgano electoral, quieren tomarlo bajo su control, son unos antidemocráticos, ese discurso chafa, de que gracias al INE, el triunfo, no, no, fue gracias al pueblo, el INE hizo todo, por no reconocer, y luego hizo todo, en la elección de 2021, para favorecer a la derecha, han sido, no son árbitro vendido, son del equipo contrario, y han sido miserables, han sido verdaderamente miserables, yo no les tengo ningún respeto, Lorenzo Córdoba, es un cinismo, cara dura, yo todavía tuve la bonomía, de ir a saludarlo, dar la bienvenida, decirle que no, era personal, insolente, un prepotente, un tipejo, sin calidad moral, sin calidad política, sin mínimo de decencia, sin seriedad, rigor en el debate, un tipo, pues de derecha, como es la derecha, de hipócrita, de desvergonzada, así está, así vamos a ir, y así les vamos a ganar, yo veo muy difícil, que salga la reforma, constitucional, porque no es la del compañero, presidente, hay 50, tienes dos tercios, yo me iría, donde hay consenso total, a ver, en qué estamos de acuerdo todos, por decir algo, lo que sea, lo que sea, pues ahí, empezar con eso, en qué estamos de acuerdo todos, avanzar en todo lo que estamos de acuerdo, debe haber puntos donde estamos de acuerdo todos, estoy seguro, y luego, dónde podemos construir acuerdos de dos tercios, yo les digo con franqueza, disminuir de 500 a 300, no tiene justificación, a mí me parece que eso sí es demagogia, porque la gente está con el discurso despolitizador, aborreciendo la política, a pesar de que servimos con honestidad, la mayoría de legisladores y legisladoras del movimiento, nos tratan igual, como si fuéramos lo mismo de antes, bueno, esta gente, hombre, esta gente, si hubiera visto a cualquiera del PRI o el PAN, de los que los robaron, de los que se burlaban, de los que tenían bañado en sangre el país, seguro se les ponían de tapetes, ni hubieran ido nunca ahí, José Ángel, diputado en Noroña, futuro presidente, sabemos con B grande que él es, y le va a ser fiel al pueblo de México, mi humilde opinión, piensa que usted ocupa escoltas, porque le ha pasado últimamente con usted, bueno, pues por más que digan que necesito escoltas, primero no tengo dinero, para comprar escoltas, segundo, ayer comentábamos en las efemérides, que la escolta de Indira Gandhi, primer ministra de la India, le metió 33 tiros, Colosio traía medio centenar, Basilio Velasco, Noroña para presidente, 2004-2030, el mejor para suplir, muchas gracias, Basilio, te reitero, hombre, andas batallando, no es necesario, que cooperes, te agradezco mucho, es demasiado generoso de tu parte, total, pues no, no puedo, hombre, no tengo manera de eso, y yo, es muy difícil, yo hoy le dije, buenas tardes señora, me siguió y le dió en tonterías, buenas tardes señora, y luego se fue, pero luego entró la, no era la hija, no sé qué era, torpe, torpe, con sus chiquitos ahí, torpe, de verdad, torpe, majadera, acomplejada, de marido, ni se diga, total, la inmensa mayoría, la gente muy bien conmigo, la inmensa mayoría, fui a comer a un restaurante, que nos recomendaron, Luca, ahí en italiano, en Cuernavaca, es el dueño amable, y un hombre ahí hoy, para la clase media, ayúdenos, no hombre, pues les ha ido bien, les ha ido bien, pues está comiendo ahí, les ha ido bien, pero, hay una parte, terrible ahí, de, despolitización, los medios, que le crean a los medios, que nos han, mentido, permanentemente, bueno, o sea, lo de la casa gris, les dije el otro día, en el avión, después del incidente, la agresión que viví, que por cierto, para nada, para nada, soy homófobo, pero yo no entiendo, a un gay, que es de derecha, no, no entiendo, ese que me agredió, que es gay, evidentemente, y su asunto, pero de derecha, a Chumel Torres, o sea, de derecha, los aborrecen, ellos si son homófobos, la derecha, no tiene ningún respeto, se aprobó, lo del matrimonio gay, y vean, seguro, la mayoría, si no es que en todos, los congresos locales, el PAN votó en contra, los aborrecen, pero bueno, pues son de las inconsecuencias, de la vida, entonces, estos sectores igual, de verdad, que son, de una, mezquindad, como, como dice, la que, la, la, la máscara, la envidia, la, la máscara, la envidia, si hombre, el del libro, a ver, yo se los digo aquí, porque, aunque se lo dije, la tediosa máscara, de la envidia, la tediosa máscara, de la envidia, eso es lo que traen, por supuesto, que yo vivo mucho mejor, que muchos de ellos, producto de mi trabajo, y no me creo superior, por eso, porque es un absurdo, como dice, Martin Luther King, la gente no vale, por sus bienes, vale, por cómo se comporta, en los momentos, de compromiso, y yo me comprometí, yo siempre, siempre, nunca he puesto, mi interés económico, por delante, pero, pero nunca, sin, sin mi seguridad, mi vida, mi familia, no los he puesto, por delante, miren, esto casi nunca, lo comento, Mónica, ha participado, todo el tiempo, conmigo, y siempre, llevó a sus hijitas, ahora ya son, las mujeres, a todas, las protestas, prácticamente, a todas, nos jugamos, el físico, y ahí andaban, o sea, nunca hemos puesto, por delante, ni siquiera, la familia, hay gente, que se justifica, de no comprometerse, no, es que tengo hijos, no, es que mi mujer, no, es que, como dice, Álvaro Obregón, en la primera página, de 8 mil kilómetros, en campaña, que son memorias militares, y tiene dos o tres cosas, de sus memorias interesantes, se las he platicado, las dos o tres cosas, que valen la pena, la primera, la primera hoja, no necesitas ir más adelante, dice, hicieron fraude, y el partido madrista, se dividió en dos, los que llamaron, hicieron eco, al llamado de la patria, y tomaron las armas, y quienes, alegando, familia, responsabilidades, interés económicos, no acudimos, no acudieron, tengo la vergüenza, de haber pertenecido, al segundo, por dice él, y cuando, le vuelan el brazo, que él piensa, que se va a morir desangrado, ahí, que eso va a tener, un efecto negativo, en su ejército, toma la pistola, que trae en el cinto, y su ácatela, se pinza a matar, y su ayudante, la había limpiado, y le había quitado las balas, como son las cosas, hubiera cambiado, la historia, hubiera cambiado, la historia, y ahí siguió vivo, Obregón, hasta que lo mataron, cuando era presidente, reelegido, en 1928, no sabe uno, qué va a pasar, no sabe uno, y como dice, Malcolm X, según, Aranza Tirado, que lo cita, en su libro, sobre Venezuela, que no he leído, tengo tantas cosas, pendientes ahí, dice, si no luchas por algo, morirás por nada, a ver, cómo anda Facebook, están viendo el video, Cándido Ángeles, Oscar Viramonte, Israel Ramírez, de Nataniel, Marcelino Vidal, y acá, Francisco Madera, unas caritas, que no sé qué significan, Aarón Barraza, les dice algo, a otra persona, Jaime Francisco, salos a todos, los noruitas, desde Orizaba, Veracruz, pues se acerca, la fecha, ya noviembre, primero de noviembre, hoy, iba a estar, en Pátzco, Aarón, por un lado, estuvo bien, que no fuera así, si la ida a Cuernavaca, me cansó, y luego, de regreso, ya ni les platico, tuve que dar, una vuelta adicional, entonces, este, no hubiera estado demasiado, demasiado esfuerzo, ir a Pátzco, no hubiera ido hoy, a la montaña, que me hizo mucho bien, e iré mañana, y luego ya, jueves y viernes, sesiones, el viernes vuelvo a Morelia, allá duermo, en Morelia, el viernes, sábado muy temprano, una rueda de prensa, y luego nos arrancamos a Zacapu, de allá a Patsingán, si mal no recuerdo, el domingo, hoy, creo que hasta Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, la Huacana, por ahí, bueno, ya subí la agenda, no sé, a ver, vamos a ver, si me lo mandó, Aura también aquí, en su, en su, este, vamos a ver, vamos a ver, hoy sí está abierto, porque como, está cargado, no, no me ha mandado la agenda, y Mónica, no creo que la haya mandado, por aquí, pues hoy es día, de muertos menores, vi un video, ando muy chillón, y vi un video, que subió un compañero, que vi en Estados Unidos, Víctor Escobedo, creo que se llama, muy bonito, de un niño, un, un chiquito, no, no es tan, sí, yo creo que tiene, sí, mucho, 12 años, y va, y este, y le enseña las calificaciones, a la tumba de su madre, y luego le empieza a limpiar, así con la manita, con un amor, con la manita, y luego se pone a llorar, uy, qué fuerte, qué fuerte, pues este es de la próxima semana, no 25, uy, este es de la semana anterior, no es 31, uy, pues ya, no, esta es la de la semana anterior, este, no, no ha, no ha subido en este chat, la, la que viene, bueno, entonces, sí, ando, ando sentimental, hoy oí la de, este, si tú me dices, ven, ella, estaba en el Café Tacuba, estábamos, Emma y yo cenando, hace un rato eso, y estaba un trío o algo, y estaba una mujer cenando, pues creo que sola, y de repente los llamó, y les dijo que tocaran esa, pero que ella la iba a cantar, que ella la iba a cantar, qué bárbara, qué voz, qué, qué regalo nos dio, yo no la había oído la canción, no la conocía, es bellísima además, no hombre, no, 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 qué sensacional, y hoy por algún motivo, me acordé, de la canción, Dante Salazana, por el libro que estoy leyendo, muchas gracias por tu cooperación, y entonces, me la puso Emma, con los panchos, y ya me estaba, ya me estaba queriendo, dar la chilladera, y dije, no, bueno, ando, ando muy sensible, y, pero muy contento, muy motivado, muy sereno, hacia donde vamos, muy sereno, francamente, se han burlado, han desestimado, han ridiculizado, mi aspiración, lo que les ha dado la gana, han pensado, bueno, hasta algún amigo tengo, que me decía, expresista, ni te va a volver, a voltear, a voltear, a ver el presidente, él lo alucina, digo, que está equivocado, en su actitud, hacia el compañero presidente, y, pues a más de uno, sorprendió, e irritó, que me mencionaran, la quinteta, que está disputando, la candidatura, y él, dimos que no traiga, el pulso de la gente, además de que trae, mediciones propias, él en eso es muy, muy, este, le tiene confianza, a su equipo, que realiza, encuestas, que no es el que, resuelve las candidaturas, ese, ese equipo encuestador, hay un equipo ahí, de, de propio, Morena, que si, igual, me ven con, con absoluto, este, menosprecio, son compañeros, compañeras, pero, entonces, eso tiene una ventaja, cuando no te ven venir, si así ha sido durísimo, cuando no te ven venir, pues avanzas con mayor, facilidad, ya cuando están predispuestos, pues es más complicado, más, más complicado, porque hacen todo, para cerrarte el camino, se va a poner complicado, más, porque la derecha, se pone rabiosa, 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 se va a poner histérica, conmigo, la de, la de dentro del movimiento, y la de fuera, y yo, pues tengo el camino minado, porque, como decía, Timandra, la etera, Timandra, realidad Califatides, dice, de Alcibiades, que es el personaje, el personaje central es ella, pero, era el amor de ella, Alcibiades, dice, tenía muchos amigos, muchos enemigos, e igual, lo más, número de amigos, pero llevaba una vida tal, que no sabía cuáles eran cuáles, de repente, así me pasa, no sé, quiénes son, mis amigos, y quiénes, mis enemigos, aquí hay candidato, allá solo corcholatas, debutante, dice Francisco Javier Montiel, dice Miguel Saavedra, a usted, igual que a Lula da Silva, los desprecian los derechos, porque son hijos del pueblo de a pie, claro, Lula es impresionante, es impresionante, ese hombre tenía primaria, y formación de obrero especializado, de hecho, tiene ese voló un dedo, con el torno seguramente, pobre, pobre, de origen pobrísimo, Lula sabe lo que es el hambre, claro, que lo ven con absoluto desprecio, fue un espléndido presidente, dos periodos, le costó mucho llegar, llega a los 77 años, regresa, qué fuerte, después de haber estado un año en la cárcel, se dice fácil todo eso, una fuerza de voluntad, son gente muy excepcional, muy excepcional, no es un hombre de izquierda radical, Lula, no lo es, lo digo sin ningún sentido peyorativo, es un hombre muy humanista, muy comprometido, muy sensible, ni siquiera es un hombre radical, y Brasil es terrible, el racismo, lo ven con, sí, con absoluto desprecio, Peña lo respetaban, al surpador de Calderón, hasta lo admiraban, al cabeza hueca de Fox, y con López Obrado, por ser hijo del pueblo, majaderos, hoy vi por ahí algunos comentarios, que una periodista fue francamente insolente, son de verdad, muy majaderos, y a ver, majaderos es que sean críticos, pues claro que no, puede ser durísimo, pero que estabas en tus, al cien de tus facultades en 2006, ahora no, o sea, ¿qué es eso? Además de que es una apreciación personalísima, pues es una insolencia, pues ¿o qué tiene que ver? Me parece que está fallando en eso, me parece que está fallando en esto otro, parece que se equivoca en esto, inclusive se equivoca, puedes decir categóricamente, aunque sea discutible lo que dices, con argumentos, pero eso, esa mujer, como tú no te bañas, ¿qué crítica es esa? ¿Qué tiene que ver eso con que el Kutzamala haya reventado una tizapán y que sea responsabilidad de Claudia Sheinbaum? que es un ignorante, insisto, no es responsabilidad de Claudia Sheinbaum, es una obra federal, yo decía yo, candidato, ha delegado en esta palabra para que el programa más grande es el del agua, y no lo puede resolver ni siendo jefe de gobierno, que es un programa federal, te rebasa, como delegado, alcalde, menos, que es un gran, gran problema, y no se ha podido resolver, porque no es fácil de resolver, ¿de dónde traes el agua? Ese es el problema, ese es el problema, y luego el taladero de árboles, que es un círculo vicioso en la zona del Estado de México, cada vez peor, cada vez peor, el narco tomando control en esas zonas, qué desesperante esa parte, me tocó en el viaje ahora de regreso de Zacatecas, una mujer joven que colaboró en la administración de Calderón y en la de Peña, de seguro sector medio, alto, no tenía prejuicio con nosotros, y nos fuimos platicando muy bien, vivió una cosa muy fuerte, su familia es restaurantera, vivió una cosa muy fuerte, entraron a robar a su casa, una cosa muy fuerte, y a pesar de eso no tenía esta visión rabiosa, porque te pueden pasar esas cosas, y dices, está terrible, pero, pues entiendes que, que el asunto es mucho más complejo que decir que es, bueno, ahora la tontería con la que salió el imbécil de Sergio Sarmiento y varios, porque es una campañita que va demasiado a Badiraguato, el pueblo muy pobre donde le ha metido fuerte para desalentar que los jóvenes se enrolen con el narco, como si tuvieras que ir a Badiraguato para reunirte con ellos, como si no pudieran llegar a cualquier otro punto, es ridículo, pero son muy intrigantes, y hay un sector que se las compra todas, que creen la estupidez más grande que puedan decir de ti, la mentira más absurda, y no deja de ser lamentable, por eso hoy la señora que intervino y dijo, ¿por qué no podemos vivir en paz? Yo dije, tienes razón, hombre, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿por qué son tan tramposos? Alfredo Yepis, Noroñas Pueblo, AMLO, presidente, Noroña el siguiente, muchas gracias por tu cooperación, no suelten a León, pues sí, Gabriel Chávez Rivera, yo por eso, ya ya expliqué lo del título, yo por eso, creo, que no me va a suceder nada, igual me equivoco, creo que es de Pavic, él murió tres veces, ¿cómo es el título? ¿alguien que murió tres veces o? No, no ese es el título, pero es un tipo que le leen la suerte y le dicen que no lo van a matar y entonces muy valientes y lo matan, pero que no me pasa igual, nadie me ha leído la suerte y me ha dicho que no me van a matar, pero creo que sería un error grande la derecha, una agresión física peor que la que hicieron sería una estupidez monumental, habrá quien justifique, pero es una estupidez monumental y si me hicieran algo más grave, o sea, solo, lo único que harían sería potenciar, estarían cometiendo el error de pensar que es una persona quien mueve cuando, como bien lo dice Martin Luther King, es el pueblo el que decidió levantarse, no se dan cuenta que el pueblo está agraviado, que el pueblo está harto, que el pueblo está insatisfecho, que el pueblo está sediento de justicia social, y que quiere vivir bien, trabaja durísimo y quiere vivir bien, producto de su trabajo, no está pidiendo chiche, no está pidiendo nada, simplemente que pueda desarrollar sus potenciales y sabe que con gobiernos del PRI y el PAN eso no va a suceder, sabe que eso no va a ningún lado y que si bien le gustaría que el ritmo nuestro fuera mayor, entiende que se está haciendo todo lo que está en la mano del compañero presidente y va a llegar el punto en que el pueblo entienda que él es el actor. si se da cuenta de eso yo voy a ser el candidato, si se da cuenta de eso de aquí a 2024 yo voy a ser el candidato, si no se da cuenta pues se va a dar cuenta en el siguiente sexenio que lo que él no empuje no va a avanzar, se va a dar cuenta, pero es inevitable, inevitable y yo pues estoy llamado a jugar un papel importantísimo sea cual sea la posición que tenga porque he construido una credibilidad que antes me regateaban, o sea pueden decir lo que quieran de que si no tengo ninguna chance de que estoy perdido que van a imponer, pueden decir lo que gusten, lo que no pueden decir es que yo sea inconsecuente o que sea superficial en mis planteamientos o que no tenga principios o que no actúe con honestidad, pues claro que hay quien lo dice pero estáis en tontería, se caen esas intrigas y se caen porque son demasiado burdas, demasiado burdas, así es que estoy en un momento clave, 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 de hecho de repente más que lo que me dicen que me cuide y que el carácter y la chingada lo que yo tengo siempre que tener en mente es que lo que digo tiene mucho peso y que por lo tanto no debo soltar algo que no esté, es lo que les he dicho aquí, de repente me dicen alguna cosa y yo suelto una reflexión y si me están mintiendo es un error hacer aseveraciones sobre cosas que no he confirmado porque lo que digo tiene mucho peso, entonces en eso sí debo tener mucho cuidado, el pueblo lo va a seguir Noroña, solo tiene que mirar las estrategias con ese de AMLO y creer que puede ser igual y más, pues sí, sí creo y sí hago, ando recorriendo el país como él, el pueblo mexicano queremos hospitales, empresas, escuelas, menos bares en el centro están los rateros en el centro de la ciudad, cuídense, pues sí, igual los zapateros, Flavio Sánchez, Marogado, solo nombra tres candidatos, ¿quién será? Pues yo creo que está hablando de Morena, el pueblo lo va a seguir porque Morena va a sacar tres en junio y luego ya va a ser la encuesta donde estemos Morena, Peta y Verde, Guigui, Arrega, José, Gerardo, falta Gerardo, José Rodolfo de Andoroña, es José Gerardo Rodolfo, Mr. Schur, licenciado, lo llevaremos a la presidencia y a la justicia de nuestro país, haré todo lo que a mí me corresponda, Carolina Arena, Salón Barraza, mi hermanito se llamó como tu compañero, Aarón, por eso me gusta escribir tanto nombre, Leonora, de nosotros, de nosotros depende que no lo voy a hacer presidente, el pueblo manda, del pueblo depende, efectivamente, del pueblo depende, acá no puedo ver bien porque me da gusto, tú eres como eres, me caes bien, cuida, ya no alcancé a ver, cuida que me da la luz de frente, aquí tengo, porque me quedó un poquito de ayer, gracias, pues ya se nos acabó el tiempo, yo no estoy de acuerdo con un presidente de México que tenga un nombre extranjero, yo con Fernando Oroña, bueno, son, a ver, son mexicanos, mexicanos, este, Marcelo y Claudia, de mexicanos, mexicanos son, su familia fue migrante, hace muchos años, yo creo que en el caso de Marcelo, finales del siglo XIX, y no sé, en el caso de Claudia, si igual, o principios del XX, pero ellos son mexicanos, mexicanísimos, no, yo, representamos, representamos cosas diferentes, representamos acentos diferentes, formas diferentes de hacer la política, esa es la en realidad, la, la diferencia de fondo, y, si el pueblo decide alguien libérrimo, pues me va a escoger a mí, cuando el pueblo decide con todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica, el pueblo sabe que yo serviré al pueblo, pero que no voy a andar de queda bien, ni siquiera con el pueblo, que siempre defenderé mis puntos de vista, pero que también soy lo suficientemente sensato y sensible como para corregir cuando me equivoco, para reconocer que metí la pata, bueno, pues vamos a las efemérides, porque ya se acabó el tiempo, Hipólito Aventurero, Wanda Noroñista, los invito a mirar sus canales de, bueno, ya, hace presencia fuerte, mira el poder de apoyo para Noroña, y bueno, siguen aquí con Conexión MX, el INE está muy politizado, partidizado es, Justo García, porque politizado no pasa nada, pero ya no debe politizarse, ni por poner en el PT ciudadano, eso no es politizarse, politizarse es concientizarse, el pueblo está cada vez más politizado, partidizarse, ser de una facción, eso es lo que no debe ser el INE, sobre todo, y no quiere decir que no tengan simpatías por alguien, pues ni modo que no las tengan, pero no deben darle rienda a sus simpatías, primero de noviembre nace en Puebla Aquiles Cerdán, Alatriste, miren, casi nunca se nombran los apellidos maternos, yo no sabía que era Alatriste, que murió el 19 de noviembre, según el baboso de Lovnitz, que escribe el regreso del camarada Flores Magón, que es una porquería del libro, un nivel lo contrario a Ricardo Flores Magón, dice que el 20, qué tipo de historiadores que ni siquiera sabe que cuando tirotearon la casa de los hermanos Aquiles Cerdán en Puebla fue un día antes del inicio de la revolución, formalmente el 20, ellos son asesinados el 19, Aquiles quizás la madrugada del 20, Benemérito a la patria, diferentes fuentes sociales difieren la fecha entre 1 y 2 de noviembre, sobre el nacimiento en 1976, 1914, la convención de Aguascalientes designa a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, quien tomaría protesta el siguiente 6 de noviembre, 1937, la Secretaría de Guerra y Marina cambia de denominación, a partir de entonces lleva el nombre de Secretaría de la Defensa Nacional, 1954, Argel inicia su guerra de independencia en Francia, la batalla de Argel es un peliculón, es un peliculón que acredita lo que les estoy diciendo, el estratega, policía es, policía político, que llega hacia una represión feroz y es un tipo súper sistemático y la guerra de independencia se mueve en la clandestinidad y el tipo desmantela absolutamente toda la red, la hace pedazos con una frialdad y una eficacia pavorosa, los hace pinole, acto seguido el pueblo se levanta y se independiza, para que vean que cuando el pueblo decide algo no hay nada que lo pueda detener, vean la batalla de Argel, es un peliculón, pues un día como hoy de 1954 inicia la guerra de independencia, tengo ganas de conocer a Argel, ya no conozco, dicen que es muy bonito, 1979 toma posesión en Colima la primera mujer que gobernó Griselda, Álvarez Ponce de León, primer mujer gobernadora en la historia de México y hoy es el día de todos santos en nuestro país se dedica a los muertos chiquitos hacia los niñas, a las niñas que murió, Irmis Marín siendo niñas, creemos en usted diputado Noroña, sabemos que usted va a dar continuidad a lo que inició nuestro señor presidente, pues sí, apoyo desde Utah, muchas gracias, Utah, ellos son los menonitas, no los menonitas, no es cierto, ellos son los, qué religiones son estos mormones, los menonitas, ahora que estuve en Zacatecas, hay un campo ahí enorme, parece casi una ciudad y pasamos una gasolinera, Femat se volvió loco y compró un chingo de quesos, yo le dije, no hombre, nomás me traje, me traje tres de dos kilos, le dije uno a Mónica, otro yo y otro ahí, pero vamos a dividir en dos, que era cheddar, pero no es amarillo en sentido estricto, es queso, queso, porque el amarillo es huile, en fin, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión, mormones, sí, exacto, de Utah y sí, son mormones también, los, Utah es la capital de los mormones, exacto, Irmés Marín, pues nos vemos, nos vemos mañana, somos totalmente noroñistas, los esperamos el sábado 12 a las 12 del día en la plaza de Santo Domingo y Salinas se queda en España porque es muy listo y sabe que usted va a llegar, pues en realidad está preparando maletas, porque, qué tipo, no, es peligroso Salinas, queso menonita, sí, hombre, es una chingonería el queso menonita, yo desde siempre cuando iba a Chihuahua, cuando no había un comercio tan fuerte que era tan, ibas a una región y te traías lo de la región, el queso, Oaxaca, este, quesillo, le llaman, al queso bola, que en realidad es en Chiapas, este, y así, ¿no?, la cecina, la, ¿cómo se llama?, el tazajo, lo que nosotros decimos cecina en el caso de Oaxaca, la crema, ibas a Querétaro y pasabas a El Saus a comprar queso y crema en Polo Titlana y queso buenísimo y así a cada lugar ibas, entonces ahora nos trajimos, bueno, me regalé unas cosas maravillosas, no les he enseñado, la dejé una máscara, este pelo, en Jalpa, dije varias cosas, me traje el pan, está buenísimo, me regalaron una cajeta de membrillo que no he probado, un montón de cosas, un mezcal que me lo van a, ahí lo dejé también, no era un problema documentarlo, en fin, no hombre, y compró, compró FEMAT un montón de queso, me traje ese, todavía no lo inauguramos, comí muy bien hoy, comí, desayuné bien, comí, nada más la mitad de la lasaña, me pareció mucho, estoy comiendo relativamente poco, nos vemos, nos vemos mañana, Carlos Cristerna, algo traen ahí, hasta mañana, nos ve el 78% de Chairos con Oroña, ojalá, Gabriel Chávez, ojalá, he votado ahora más el voto desde el extranjero, pueden votar desde el extranjero y tienen que ir a los consulados y tienen que hacer el palo encebado, infórmense, si pueden votar, es complicado, si es por correo y todo, se puede, no hay reforma electoral, yo planteé que debe incluirse el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, pero yo veo muy difícil que se apruebe la reforma electoral, entonces, de una vez, investiguen, tienes dos años para resolver el tema, investiguen cómo está el asunto del voto y hagan su tarea, pero además, primero hay que ganar, todavía ni se abre el proceso para la elección interna, primero hay que ganar la candidatura, hay quienes todavía no tienen el coco, ya quieren hacer agua de coco, bueno, nos vemos, nos vemos mañana, muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 57 dolarucos con 33, ¿qué pasó? firme, sincero y congruente, Noroña, presidente, Faustino Falcón, no, ya se iba a empinar a los fifis, por eso, no hombre, yo no voy a hacerle nada a nadie, o sea, Congreso Constituyente, yo voy a trabajar para todas las personas por igual, pero no voy a tolerar que sigan robando al país, no, no lo voy a tolerar, ni que sigan robando al pueblo, ni que siga esta injusticia social galopante, brutal, pues eso no, y haremos todo para erradicar el racismo y el clasismo, tiene razón el compañero presidente, debe morir el racismo y el clasismo para bien de nuestra patria, para bien de nuestro pueblo, todo, el racismo le hace daño a los racistas y a los que buscan humillar, le hace daño a todo el mundo, no le hace bien a nadie, nos vemos, nos vemos mañana, yo también creo que voy a ganar, tres tipos de chairos, los panistas, los chairos a secas, ya no vi qué más decía, 7,899, o sea que va a haber menos en Facebook,